Nos vamos a pescar Buen mariachi George Papitas Nos vamos a ir por los chonchos A ver si vamos a agarrar unos caritos o algo Vamos a darle Como los chiquistes Más Estamos saliendo Aquí del puerto de Chuburná Lanchita Nos vamos a ir por los chonchos A ver si podemos capturar algo Que todos tengamos buenas capturas No se que esperamos George Lo que caiga es Esperamos bichos grandes Ahí nos salen cariños Lo que salga Lo que salga cariños Esmedregales, mantarrayas Todo lo que se pueda aprender Que suenen los carretes Que suenen los carretes Que suenen los carretes Vámonos Ahora si arrancamos Vámonos Ahora si arrancamos Esperamos turno Esperamos turno El trolleo es una técnica de pesca Donde encuentran un señuelo Y con la lancha avanzando El señuelo va hacia su chamba Que es a la caña Y el señuelo va nadando Solito ahí Para que ahorita se prenda el bicho Que tuvimos un strike Ahí esta el primero El primero Le regulamos el freno tantito El primero papá Gózalo Nevi Esta medio fuerte el oleaje Lo que si Ahí esta Ya se ve el color Una cojinuda Una cojinuda Una cojinuda para Para ¿Cómo se llama? Para la carnada No? Ahí esta Esta la cojinuda Esta con el yoturi Le metiste Si Si Lo cambiare Buena cojinuda Pues salio el primero Cojinuda Espero que haya seguido el video Le toca el turno a mariachi Esta buena cojinuda Bastante grandecita Esta chico Pero Jorge Dale Jorge Que se ve 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 Los cabrones del yoturi Si Es mi turno de nuevo Ya sacamos una cojinuda El Boris y yo Falta mariachi No de nada Ahorita voy a prender el suyo Y me Me toca Me toca a mi de nuevo Vamos a darle Otro Otro No Este es el que se me ha proponido La neta Si se salto Pues un buen arrebatón No se grabo el arrebatón Pero a ver No se ve 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 Buena Buena nene Gózalo papitas Me recupere Tire Y vamos Ma Te reviviste nene Si La neta Si Ma Que eso Parece una Cojinuda No No Si es cojinuda Ma Te mordiendo Es un mordisco Cabrón Ma Te va a agarrar un tiburón O que Es el beso del cariño Es el beso del cariño Oye Un mordiscón ahí Cuando venia sentido Viste Ma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí se va la mierda Ahí se va la mierda Ahí se va la mierda ¿Cómo dice? Ahí se va la mierda Es bien Pau Pau Es el beso del señor Estás vomitando Lo vayas embolsado papita ¿Qué? Y se le echas a las gomas ¿Qué? Y se le echas a las gomas Cada vez que vomitaras Lo metías en la bolsa Y remojabas ¿Qué te pasa? Remojabas tus señuelos ¿Qué? El vomito ¿Vas? El vomito El vomito Es el vomito De plata Mi El vomito Y cada vez que vayas a tirar a tu señor Lo metes a esa puta madre Y lo tiras Para pescar Pues nada Terminamos Estuvo Mas o menos bien Faltó Faltó ¿No? Si Creo que todos estamos de acuerdo en que faltó algo faltó el sonido de los carretes faltó que lloraran más los carretes esperábamos esperábamos algo mejor como que esperábamos tal vez no tanta pesca pero pues sí que pescáramos algo grande algo choncho y a lo mejor un poquito más de tiempo trolleando como que le diera tres o cuatro vueltecitas más ahí al punto recorriendo otra vez ya la habíamos topado y jalaron y tal pero era seguir intentando con otros colores bueno ahí están las recomendaciones de los expertos vómito en la bolsita para los señuelos más trolleada bien aunque papas y yo nos sentimos bastante mal pero dentro de lo que cabe la pasamos muy bien se agradece, se agradecen los piques se agradecen los peces que pudimos sacar el ceviche estuvo bastante bueno nos ayudó bastante nos tomamos la chelita todo suscribanse compartan dejen sus like o sus dislike echen un comentario ahí donde quieren que vayamos papitas papitas dale papitas dale papitas pero con tu otra mano con tu otra mano con tu otra mano nomás no va a subir esa madre jajajaja jajajaja dale Diego no va jajajaja va por el tío por el tío por el tío por el tío suscríbete ¡Suscríbete!